de la ex dirigente magisterial Elvester Gordillo renunció al cargo de la secretaria general del partido Nueva Alianza sin aceptar preguntas de los medios de comunicación y luego de haber llegado una hora tarde a la conferencia de presa a la que convocó en un hotel del paseo de la reforma, Arriola Gordillo sostuvo que su renuncia es irrevocable, sin embargo agregó que se va a mantener en las filas del instituto político al cual consideró lo deja en su mejor momento luego del trabajo que ella misma desempeñó en la campaña electoral pasada. Cabe mencionar que se había decidido que le iban a correr entonces ella se adelantó un poco.